Lilianza Maniegos, en la hora del Partido Colorado, también habló y dijo que los políticos tienen que hacer mea culpa y cada uno analizar cómo se está comportando como funcionario público. Todo caló de todo lo que expresó el monseñor. Reconocer, en primer lugar, que fue una gran fiesta, porque vine anoche, he visto la fuerza de la juventud agarrando todas las calles en su peregrinada hacia la Virgen de Cacupé. Esa juventud que hoy es protagonista y que nos exige a la clase política de hacer algo, porque si no nos van a reclamar cotidianamente. Esa juventud que hoy está empujando la transformación que está esperando la ciudadanía y realmente me voy muy contenta de lo que he visto, porque esa multitudinaria presencia de los jóvenes como servidores de esta fiesta y al mismo tiempo de su peregrinar. Ese es el Paraguay que está reclamando y que nos está tocando en nuestro accionar y que tenemos que cada mañana ver si estamos haciendo bien, si estamos escuchando esos reclamos para seguir estando vigente, en mi caso, en la política. También habló de Itaipú, cuando tenemos que buscar asesores para que realmente lo que votemos, porque va a pasar por el Parlamento y va a significar el Paraguay del futuro, 2023, que va a, no sé por cuántos años, los beneficios que hablaba, de que no represente solamente el privilegio para unas cuantas familias y que signifique eso, esa transformación, o sea, ese nuevo acuerdo para Itaipú del lado paraguayo represente el desarrollo y que le sirva a todos los paraguayos sin distinción, hablaba el monseñor. Ahí voy a tener una responsabilidad, como lo está señalando vos, y buscar en primer lugar técnicos, asumir el patriotismo que va a representar, ya de mi parte, ¿verdad?, en su momento, en la votación.